Aquí estamos, hoy os traigo un nuevo gameplay, se llama Crackdown Vamos a ver como va La verdad que hace bastante que no juego Nos sentimos orgullosos, ahora que tenemos el prototipo de la torre de luz Podemos activar el proyecto Sunburst Tomar el control de este reducto supone que podemos establecer una zona de aterrizaje Para el apoyo aéreo de la agencia La verdad que hace tiempo que no jugaba este juego Como prueba de agilidad final hemos soltado orbes de agilidad renegados por todo Pacific City Recógelos para obtener un gran aumento de tu habilidad de agilidad Esos bichos se mueven rápido A ver si se quita este jugador a cerca Atrápalo agente, no dejes que se escape Acabas de recoger tu primer orbe renegado Logro Bien hecho agente Una bonificación de habilidad bien merecida Esa torreta cercana podría serte útil para aniquilar enemigos Para poner a prueba tu habilidad de conducción Hemos soltado orbes de conducción renegados por todo Pacific City Cada vez que conduzcas sobre uno Obtendrás una mejora de tu habilidad de conducción Buena suerte ¿Cómo se cambiaba de arma? Vale, ahora es Vale Bueno, pues la verdad que el juego está bastante guapo A mi me gusta Lo que pasa es que el modo campaña es muy lento Pero bueno La verdad Lento no Quería decir corto Pero bueno Modo campaña la verdad es que Está súper lento Pero bueno A ver si el chaval este quiere Y vamos A recoger el orbe Que hay en línea Bueno No quiere cogerlo Bueno Voy a ir con él La verdad es que yo tengo el personaje mejor mejorado que él Si no me equivoco A la X Y me voy a darme La chaval Para dos o tres horas Y luego así Y ya Míralo Y me paso Y todo La verdad es que yo todos los orbes ya los tengo cogidos Pero bueno Me queda un poquitín un orbe Para subir de nivel Al máximo Si no me equivoco De fuerza También me falta un poquitín quedándola a la vez Voy a golpear Tiene que subirse aquí arriba Chaval La verdad es que el juego Una vez que te lo pasa Te aburre Sinceramente Este orbe no te sirve para nada A menos que estés en un vehículo Agente El sistema de defensa Sunburst Es una revolución en cuanto a control de monstruos La energía elemental del sol se capta Y se procesa en las unidades de absorción Y luego se canaliza por medio de las detonaciones De la torre de luz Para freír a los monstruos La célula ha atacado las unidades de absorción Y las ha desactivado una a una De forma que las torres de luz son inútiles Tu nuevo objetivo Agente Es reactivar las unidades de absorción Indicadas en tu localizador Para activar la detonación De la primera torre de luz La célula hará lo que esté en su mano Para detenerte Agente Así que mantente atento La primera unidad de absorción Que tienes que localizar Está indicada en tu localizador Es un rollo que no puedas pasarle Porque si ya te has pasado el juego Una vez ¿Para qué quieres pasarte? Agente Dirígete a la unidad de absorción Indicada en tu localizador Tengo que ver de conducción Que yo Conducir coche La verdad que no En este juego No me uso ¿Para qué? Si fíjate Si salta Es Guadapob Agente Tu falta de consideración Por la seguridad De ciudadanos inocentes No nos deja opción Quiero que esta experiencia Te sirva de aprendizaje Nos dolerá a nosotros Igual que a ti Tu wood está actualizado Con la posición De la unidad de absorción Me encanta el olor De los agentes Quedados por la mañana Tienes que acercarte A la unidad de absorción Para poder utilizar Sus controles de activación Para activar la unidad Colócate sobre los paneles De control del suelo Arriba a la derecha Lo veréis Y hasta Oye Y la granada Es como era Buen trabajo La energía de la unidad De absorción Se canalizará De algún modo La primera torre de luz Pero por sí sola No es suficiente Es necesario activar La segunda unidad De absorción Que está ya indicada En tu localizador Muy bien Agente Espero que hayas Aprendido la lección Ahora vuelve a la misión Y procede sin ninguna Baja absurda De ciudadanos inocentes Ciudadanos muertos Son malas noticias Agente Tanto para la agencia Como para ti Atento agente Detectamos un ascenso De la actividad De los monstruos En tu zona Puede que la cosa Se empiece a poner interesante ¿Quién iba a pensar Que un ataque terrestre Podría ser tan Impactante Sin duda Es un logro espectacular De la razón Sólo leали De todas advisors De la actividad Es un gran Con motos De toda�� ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vámonos a la torre Vamos primero a matar a esto ¡Ese no es un enemigo, agente! Recuerda dirigir toda tu ira hacia la célula, no hacia los pacificadores Cualquiera que tú esté vacunado hoy, representa una de nada ¡Suscríbete! 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 Bueno Ahí hay un orbe Vamos para él Ahí se va Atrápalo, agente No dejes que se escape Tu HUD está actualizado Con la posición de la unidad de absorción Se va, se va, se va Se va Ah, se puede No da igual Tienes que acercarte a la unidad de absorción Para poder utilizar sus controles de activación Estamos aquí, no, recorriendo esto Me acuerdo que este traje también volaba Para activar la unidad Colócate sobre los paneles de control del suelo Bueno La verdad es que el juego Bien hecho Dos menos Falta una Utiliza el localizador para situar la tercera unidad de absorción Y luego sal cagando leches a activarla Solo que yo quiero activarla Y el orbe este nos va a dar por culito para cogerla Está allí, así que si vuelo para allá Se va a ir para adelante Ah, no estaba a punto Allí acá Vamos a apurar No nos va a dar mucho Y hay un frente más Toca, eh Que no lo recogí o qué No importa Hostia, por aquí hay mucho Estos son los que matan Cuanto más cosas tenemos encima Más dan Esto está plagado Pero que el personaje está ya casi al máximo Si no me equivoco Vamos a apurar Vamos a apurar Eh, uno de gasto Estos son también un plan de todo Un plan de todo La verdad que en verdad en rollo Tanaka está pasando algo Tienen que salir en el mapa Pero bueno Ya ves como huele el personaje El crackdown 1 también lo tengo Y la verdad que Que lo tengo más pasado que él Yo ya me he pasado el juego Pero por eso no estoy A por la misión Voy simplemente a coger las hordas Otro chaval Que no lo tendrá entero Que espabile y aprenda Para saltar menos O más Hay que dejar la pulsada Bueno, el botón de salto O ahí en Play 3 O Play 4 será La extra Bien hecho agente Una bonificación de habilidad bien merecida De 30 Queda casi nada Oye, el punto de salto Creo que era un bello Bien, eh He descubierto como volar Era dándole a la ir A ver si mejorásemos Los personajes De la El Sartun Pero todos los circuitos Como la granada Para que Sartun A más Claro, estaba A más Ahí queda otro Verdad que el juego Pues también Es horrible Vale Vale La primera torre de luz Está lista para colocarla En la central eléctrica Dirígete a la posición Indicada en el localizado Por esta zona Ya están todos Si no me equivoco Oye, no sé si me estaré Escuchando Espero que sí El punto de entrada ideal A la guarida de monstruos Está en el HUD Dirígete en dirección Al indicador Te informaré En cuanto estés dentro Esta guarida de monstruos Está bajo el suelo Agente Pero para acceder a ella Tendrás que practicar La escalada Busca en el HUD La ruta indicada Hacia la entrada A la guarida Largiver ... ... As worst Incrido ... Good Ad ... ... ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡No cambia! ¡Vale! 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 ¡Aaah! ¡Mierda! Bueno, igual lo voy a parar. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! 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 ¡Avac! ¡Bien! Los orbes renegados son difíciles de atrapar a la gente, pero la recompensa merece el esfuerzo. Bueno, vamos a la guarida a ayudar al chavalillo, ojo, que tendrá dificultades, que tendrá dificultades, que tendrá dificultades, que tendrá dificultades. Tocada. Hostia, muerde peluchiles y peluchiles. Esos son los que lo quedé. Quiero decir que tengo. Estos orbes solamente se pueden coger el mismo y coger el mismo que daría. Pero por lo que tengo entendido, se puede coger con otra persona. Bueno, se supone que se muestra por aquí. Tampoco me sube. Aquí llegan los monstruos. No pierdas de vista el HUD ni el localizador. En él aparecen señalados los monstruos que atacan la Torre de Luz. Elimínalos lo antes posible. Voy a correr. de luz está en progreso un patente alerta y esto ya casi hemos terminado agente casi y y y y y y y La torre de luz está lista Aquí viene Wow, que pasada Con esta torre de luz colocada y operativa Podremos mantener a raya a los monstruos de la zona Buen trabajo Al desplegar la torre de luz has tenido éxito Allí donde innumerables escuadrones de pacificadores han fracasado Tenía mis reservas sobre si esta nueva remesa de agentes clonados Podría equipararse a los originales Pero veo mucho potencial Pero no es el momento de ponernos cariñosos Hay que ponerse a trabajar Pero no creo que quiera venir aquí Bien agente, ya está bien de llevarte de la mano Ya sabes lo que hay que hacer Activa y conecta el resto de unidades de absorción Y a continuación coloca y detona las torres de luz Achicharra a esos monstruos Ok, vamos a ponerlo con una metralletilla Porque... Bueno, ya... El mapa ya está como yo... Lo recuerdo Presento esta petición a los judíos de la agencia Buen trabajo, ahora envía la señal para solicitar el apoyo aéreo Hay escoria de la célula por todas partes Elimina la amenaza indicada en tu localizador Vamos a eliminarlo a puñetazo Así se hace, acaba con ellos Ese lo yo Un rendimiento digno agente, pero el telón aún no ha caído Agente, el equipo de apoyo aéreo está siendo fuertemente atacado Esta unidad está muerta agente Pero no es nada que no pueda arreglar una pequeña activación La activación de esa unidad ha establecido la primera conexión de una nueva red de energía Este orbe no te sirve para nada a menos que estés en un vehículo, agente Tiene que ser el momento de enfrentar a la X Las carreras en carretera se registran en la consola de inteligencia de la agencia Intenta completarlas todas Debes preocuparte por las unidades que no funcionan, agente Intenta completarlas todas Se acerca la noche, ten cuidado ¡Ay, que me veo en el agua! 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 Buen trabajo. Ahora envía la señal para solicitar el apoyo. Hay escoria de la célula por todas partes. Elimina la amenaza indicada en tu localizador. Los tienes contra las cuerdas. ¡Ahora no pares! Bueno, chaval, a ver si era el tonto este quiere... Si matas pacificadores y estás tirando piedras contra tu propio tejado, ¿no te das cuenta de que sois del mismo equipo? Esperemos que puedas lograr que se recobre. Bueno, chaval, vámonos para allá. Que quiero hacer eso. ¡ één maño! ¡No, mamá! ¡No! 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 ¡ La célula puede movilizar pelotones de asalto en poco tiempo Esos carayas están armados hasta los dientes y son despiadados Si aparecen en el localizador harías bien en entrar en combate lo menos posible hasta que las cosas se caen Es la hora de las brujas, solo que no son precisamente brujas lo que debes tener Nada rápido el chaval Estuvimos por aquí si de todas formas ¡Timo no tenías que ir! ¡No! Ahora ¡Un orde! ¿Qué es el viejo parvo de esto? No, 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 no Tu habilidad de conducción aumenta Y creo que te mereces una máquina que te haga justicia La próxima vez que solicites un envío de vehículo Prueba el supercoche de la agencia Venga, venga Tiene poderes para pegar supercertos Pero no puede andarse por ahí rápido No, 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 no C***o C***o No, no, no No, no 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 Pero no Vamos a ver Ah, vale 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 Perdón Esto será Oh, otro orbe Otro, otro, otro No orbe no cuando esos monstruos antiguos pierden a nosotros bueno vamos a lo que viene siendo acabar con esto no ya no uy que me pido paso no va no va no va bueno va está arriba pero tiene disparo que está lo estoy cargando así porque no 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 esta unidad sólo necesita una buena Activación y podremos continuar Al LV se carga Y un otro payaso, tío Tarda trabajo ¿Ha muerto? Un trabajo superlativo, agente Esta unidad está completamente operativa Esperemos que puedas lograr que se recobre Bueno, vamos al lío La siguiente está para allá No, no, no No, no, no La verdad es que todavía me quedan muchísimas hordas por conseguir El cielo empieza a iluminarse Empieza un nuevo día Ahí tiene que salir al borde Ahí escondido Una loco No, no, no Bueno, pues el jodecillo en verdad No sé, está guapo Me falta, me falta Cuenta lo que se suele hacer Vamos un poquito A ver si subimos A ver si subimos Hostia, la fuerza está Un poquito de subir Un trabajo de experto La activación de esta unidad completa la primera red de energía Ahora lo único que tenemos que hacer es colocar la torre de luz en el corazón de la guarida de los monstruos Procedo a enviarte la posición del punto de entrega de la torre de luz No te deseo suerte porque no creo que la necesites Tenemos una torre de luz en espera en la fábrica de armas Muévete a la posición indicada en el localizador No te deseo subscribe Procedo a la VIP Gracias por ver el video